¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, soy Guillermo Velasco Barrera y es un gusto, un gusto saludarle como cada tarde, hoy que es martes primero de agosto del dos mil diecisiete, una tarde con muchísima información de toda índole, le tendremos aquí la política, la economía, los deportes, y análisis, análisis, lo que está tras bambalinas en el mundo de la información. Saludo con mucho gusto al equipo que hace posible este esfuerzo informativo cada tarde en la producción Gabriela Velasco y Laura Mora, en la operación Ignacio Valdivia, gracias a todos ellos y sobre todo gracias a usted que tarde a tarde nos acompaña y no solamente nos acompaña, se implica, participa, y aquí su voz es muy, muy importante. Un saludo cordial a nuestros amigos de Autlan, quienes tarde a tarde nos escuchan a través de Fiesta Mexicana, 90.9 de FM, y nuestros amigos allá en Tamazula, quienes siguen esta emisión a través del 97.5 de FM, y en todos los municipios que nos escuchan, un abrazo y bienvenidos a esta tercera emisión de Zona 3 Noticias, y por supuesto a usted que nos escucha en la zona metropolitana de Guadalajara. Vamos por lo pronto a un resumen con lo más importante en la voz de mi compañera Dulce Rodríguez. Zona 3, el resumen. Buenas tardes, Guillermo, a continuación te presento las notas más importantes del día. Ante el semestre positivo que se ha dado en la entidad en lo referente a la creación de empleo, se prevé una generación de 80 mil nuevas plazas laborales al cierre del año, adelantó el presidente de Coparmex en Jalisco, Mauro Garza. De las más de 5 mil visitas que ha realizado la Secretaría de Trabajo de Jalisco o Empresas Locales, se han clausurado 20 de estas en este año debido a que no cumplieron con los requisitos que reclama la dependencia estatal en cuanto a seguridad laboral, informó el secretario Tomás Figueroa. Por considerarlo una violación al Código Electoral, el PRI Jalisco anunció que presentará denuncias en contra de la ratificación de mandato. La secretaria general PRIista, Mariana Fernández, señaló que este proceso cuenta con demasiadas irregularidades, además de ser un acto anticipado de campaña. A casi un mes de que se venza la póliza de seguro de los trabajadores del Congreso del Estado, la Comisión de Adquisiciones del Poder Legislativo analizará la compra de los seguros para los 650 trabajadores de base, además de los ocho directores de área, informó el secretario ejecutivo del Comité de Adquisiciones, José Aldo Ramírez Ulloa. El director de Transporte Público de la Secretaría de Movilidad, Gustavo Flores, consideró fundamental la eliminación de los mototaxis. Además, buscarán ordenar la totalidad de los derroteros en Tlajomulco. Zona Nacional La segunda comisión de la permanente avaló un punto de acuerdo en el cual solicita a la PGR que continúe con las investigaciones sobre el presunto espionaje contra periodistas y defensores de derechos humanos por medio del malware Pegasus. Zona Internacional Estados Unidos lanzará un misil balístico intercontinental de prueba desde las costas de California en las primeras horas de mañana miércoles como parte de sus operativos experimentales anunciaron autoridades militares. Zona Financiera El índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores se ubicó este martes en 0.36% a la alza con 51.195 unidades. El dólar se compra en 17.35 pesos y se vende en 18.15. Hasta aquí el resumen, Guillermo. Continuamos contigo para conocer los detalles. Finestra presentó